Que venga el chapocal porque aquí está Seferino Torres Para María Ramón, que es estar enamorado Andamos ya, vamos al ser discutiendo Escucha tu voz, susurra tu nombre, enseña el calor Con nuestros rincones no puedo vivir Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más, de hace un año atrás Siempre con mi monotón Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, siempre la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Nadie te amará como yo, mi amor Y escucha tu voz, susurra tu nombre, enseña el calor Con nuestros rincones no puedo vivir Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Y recuerdo más, que hace un año atrás Siempre con mi monotón Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, siempre la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Ella murió con la que soñé, y su corazón, y allí no me fugué. ¡Nos vamos al mando a todo ritmo! Saludos para Marita García de Barrio Juventud Charata, para sus hermanas Miriam e Isabel, ¡ahí va! ¡Adiós! ¡Lo vamos cambiando y bailando todos! ¡Aguante el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En vivo! Y cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé, y su corazón, y allí no me fugué. ¡Lante el corazón, la que controlo vos! Y si canto yo, canto para ti, ya no te preocupes, ya que soy. ¡Vamos! 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 Y mi amor, por vez primera Amor, yo, yo soy tu podente amiga Si es, si es, si es Para que lo baile, Edi Carabajal Si es Y cuando despierté, ahí estabas tú En la mujer con la que sonríe Y su corazón, y allí me defuqué Late el corazón, late el cuerpo en vos Y si canto yo, canto para ti Ya no te preocupes, aquí el sol ¡Oh, Ricardo! ¡Vamos! Tu poeta ¿Qué? Y tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo ¡Muchas gracias! ¡Mi princesa Mi princesa Mi primavera Mi tenura y mi amor Por vez primera ¡Sí, amigas! ¡Sí, amigos! ¡Seferino Torres! ¡A todos! ¡Les dice muchas gracias! ¡Para el petiso de pan! ¡Para el cubi! ¡Chalacha! ¡Eh! ¡Gracias Petiso! ¡Gracias Charate! ¡Gracias Chaco! ¡Gracias a todo el país! ¡Y este corazón chamamecero le dice gracias! ¡Seferino Torres! ¡Barrío Ferro! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Muchas gracias a todos!